Hola hola, me da mucho gusto saludarlos nuevamente, espero que se encuentren muy bien y que estén teniendo un excelente día. Yo soy Olmux Ayacat, consultor en comunicación y marketing para la agricultura y les saludo con mucho gusto desde los Reyes, Michoacán. Esto es Podcast Agricultura, un espacio en el que les presento opiniones y entrevistas del agro que espero les resulten interesantes. El día de hoy les cambio el CTA o la llamada a la acción y los quiero invitar a que se suscriban a mi primer curso, el cual impartiré el próximo jueves 7 de noviembre a las 6 de la tarde en horario del Centro de México. Este curso es Habla en Público con Confianza. Hablar en público es una habilidad que puede marcar la diferencia en tu carrera laboral porque te permite obtener mucha visibilidad, la cual es necesaria para acceder a más y mejores oportunidades laborales. Sin embargo, para obtener los beneficios de ser visible, primero tienes que exponerte a la crítica y aprender a superarla. Es un hecho que mientras más destaques, más crítica vas a recibir, pero eso no te debe de tener. Por lo tanto, necesitas vencer tu miedo a hablar en público, ya que al hacerlo descubrirás que existe un mundo de posibilidades al alcance de tu mano y habrás dado un paso muy importante para alcanzar el éxito. En las notas del episodio les dejo el enlace para que obtengan más información. Y como no podía ser de otra manera, a los escuchas del podcast les tengo un código de descuento. El código es CURSO101OA, todo con mayúscula y juntos. También se los dejo en las notas del episodio. Y con este cupón, básicamente en lugar de pagar 350 por esta capacitación de dos horas, van a pagar solamente 200 pesos. Bueno, pues el día de hoy entonces vamos a hablar sobre el nitrato de calcio. Comencemos revisando algunas de sus características físico-químicas. Cuando hablamos de este fertilizante, estamos hablando de una fórmula química que es KNO32. ¿Esto qué significa? Bueno, básicamente este fertilizante se compone de una molécula de calcio y dos de nitrato. Una estructura que le permite ser altamente soluble en agua, como lo veremos en un momento. El nitrato de calcio suele presentarse de forma comercial en forma de gránulos o cristales blancos. Estos son higroscópicos. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que absorben humedad del ambiente con mucha facilidad. Esto hace que sea necesario almacenar este fertilizante en condiciones controladas, ya que en presencia de humedad tiende a aglutinarse. Desde el punto de vista químico, el nitrato de calcio es una fuente de nitrógeno en forma de nitrato, el cual es la forma más accesible y rápida para las plantas. A diferencia de otras fuentes de nitrógeno, el nitrato de calcio no acidifica el suelo, lo que lo convierte en una excelente opción para cultivos en suelos neutros o incluso ligeramente ácidos. Otra característica relevante de este fertilizante es su capacidad para liberar calcio, que sabemos que es otro nutriente esencial, en este caso para la formación de paredes celulares fuertes en las plantas como principal característica. Ahora bien, este fertilizante tiene un punto de fusión muy alto, en torno a los 561 grados celsius. Esto es importante porque le otorga estabilidad térmica en condiciones de almacenamiento y transporte. Sin embargo, es importante tener en cuenta que al ser oxidante, el nitrato de calcio puede reaccionar vigorosamente con sustancias combustibles o agentes reductores, por lo que se debe de manejar y almacenar con cuidado para evitar alguna reacción peligrosa. En cuanto a su solubilidad, bueno, pues esta es una de las características más destacables de este fertilizante porque, como ya lo mencioné, es altamente soluble en agua y su solubilidad puede llegar hasta los 1200 gramos por litro a 20 grados celsius. Esto que quiere decir que si nosotros tenemos un litro de agua, ese litro de agua estando a 20 grados celsius puede disolver hasta 1.2 kilogramos de este fertilizante. Es una solubilidad bastante alta que le permite pues que los iones de calcio y nitrato se disocien rápidamente en el agua de riego. Esta facilidad de disolución asegura una absorción rápida y efectiva de nutrientes por parte de las raíces y pues facilita su aplicación tanto en riego por goteo como en fertilización. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de nitrato de calcio pues estamos hablando de que pasa este fertilizante como todos los demás por un proceso de fabricación en el cual pues se tiene una reacción inicial de compuestos de calcio. El más común de todos ellos es la piedra caliza, en este caso el carbonato de calcio, el cual pues se mezcla con ácido nítrico. Esta reacción obviamente tiene que ser controlada y debe llevarse en un ambiente químicamente seguro porque el ácido nítrico es un reactivo fuerte y altamente corrosivo. Entonces cuando combinamos nosotros carbonato de calcio con ácido nítrico pues el carbonato de calcio se disuelve en el ácido lo que nos genera el nitrato de calcio y en este proceso se libera dióxido de carbono como un subproducto gaseoso. Esta es la reacción básica para obtener nitrato de calcio y una vez que se obtiene este producto pues es necesario purificarlo para eliminar las impurezas y también para ajustar la concentración como tal de nitrato de calcio. Este proceso de purificación involucra otros subprocesos como la decantación o la filtración que permiten eliminar residuos sólidos que no reaccionaron por completo pues durante la reacción química. Luego el líquido resultante puede pasar por procesos de evaporación controlada para concentrar la sal de nitrato de calcio y obtener así una solución más pura y densa. Si se desea obtener nitrato de calcio sólido que es el que utilizamos nosotros en la agricultura pues la solución también se somete a un proceso de cristalización donde se reduce gradualmente el contenido de agua mediante dos subprocesos uno de enfriamiento y otro de evaporación. Entonces este proceso de cristalización lo que permite es que el nitrato de calcio forme granulos o cristales sólidos los cuales se secan cuidadosamente para eliminar cualquier residuo final de humedad y una vez seco pues el fertilizante en este caso el nitrato de calcio ya está listo para ser empacado empaquetado y este producto final sólido suele tener una textura granulada que facilita su manejo y aplicación en la agricultura. Y bueno por supuesto no está de más comentar que este proceso de fabricación requiere instalaciones industriales adecuadas por pues todos los peligros que implica obviamente manejar este tipo de sustancias especialmente el ácido nítrico y bueno también este es importante que las empresas que fabrican este fertilizante pues optimicen sus procesos para lograr tanto una producción continua pero también para lograr una alta pureza del fertilizante para que el nitrato de calcio final cumpla con los estándares necesarios en este caso para su aplicación en la agricultura ahora bien vamos a pasar entonces a ver el tema de las ventajas de utilizar nitrato de calcio en cultivos hay muchísimas ventajas que tiene este fertilizante la primera de ellas es que previene problemas como la pudrición apical en hortalizas y frutas mejora la calidad y la durabilidad de los productos agrícolas en este caso pues la vida de anaquel sabemos que la pudrición apical es un problema común en cultivos como tomate pimiento y sandía por mencionar solamente algunos y esta se produce cuando hay una deficiencia de calcio que afecta el desarrollo de los frutos cuando las plantas no tienen suficiente calcio pues las células en formación en los extremos de los frutos no se llegan a desarrollar adecuadamente lo que provoca pues este tipo de situaciones de manchas oscuras o áreas necrosadas que justamente pues es es el tema que nosotros conocemos como pudrición apical no en el caso de aplicar nitrato de calcio pues aseguramos un aporte continuo de calcio para prevenir estos problemas otra ventaja del nitrato de calcio es que mantiene el ph del suelo estable como ya lo comentaba en un inicio evita la acidificación y este pues esta es una ventaja que tiene en comparación con otros fertilizantes nitrogenados como pueden ser los sulfatos o el amonio pues el nitrato de calcio no acidifica el suelo otra ventaja es que ayuda a prevenir el estrés salino en suelos y aguas de baja calidad porque porque el nitrato de calcio con el calcio presente ayuda a regular el equilibrio de iones y facilita la adaptación de las plantas a condiciones adversas en este caso pues el nitrato de calcio actúa regulando la concentración de iones en la solución del suelo y en aguas o en suelos con alta salinidad donde los iones de sodio por ejemplo pueden acumularse pues el tema de tener presente calcio que es un ion divalente pues esto nos permite que se pueda reemplazar parcialmente el sodio en la solución del suelo con calcio que pues obviamente es más benéfico para los cultivos reduciendo hasta cierto punto el impacto negativo que tiene la salinidad en el desarrollo de las plantas otra gran ventaja es que es altamente soluble como ya lo comentábamos por lo que su aplicación en sistemas de fertiriego permite garantizar una nutrición uniforme y eficiente de los cultivos sin que se llegue a ver taponamiento del sistema ya sea los goteros o de las mangueras porque pues la solubilidad que ya les comentaba facilita su disolución en agua y esto hace que el nutriente en este caso los nutrientes nitrógeno y calcio pues lleguen de forma homogénea a todas las plantas evita evitando de alguna manera concentraciones excesivas en ciertas áreas obviamente aquí depende de que tengamos el sistema de riego bien calibrado no de que tampoco no vayamos a tener ahí algún problema que haga justamente pues que se que se acumule nitrato de calcio en algún punto de nuestro de nuestro rancho pero claro como todo pues también tiene ciertas desventajas que es importante tener presentes en la mente pues para evitar a lo mejor hacer un uso indebido de nitrato de calcio no aunque aunque este fertilizante como ya lo vimos ofrece beneficios que son muy importantes también de una u otra manera en determinadas situaciones presenta ciertas desventajas una pues es su misma naturaleza higroscópica y es que este fertilizante al absorber de manera muy rápida y fácil la humedad del ambiente pues hace que los grándulos se aglutinen o que se formen costras en los fertilizantes cuando se almacena en el fertilizante perdón cuando se almacena en condiciones de alta humedad lo que pues puede complicar su manejo y aplicación ya que el fertilizante al perder su textura adecuada se vuelve menos manejable y habrá que realizar por ahí alguna acción justamente pues para regresar a la textura inicial ya sea estar golpeando un poco el fertilizante para que los grándulos se deshagan otro aspecto importante en temas de desventajas es su costo relativamente más alto en comparación con otros fertilizantes nitrogenados y es que si lo comparamos con urea o con nitrato de amonio pues el nitrato de calcio resulta ser un fertilizante mucho más costoso que pues por sus ventajas especialmente por no acidificar los suelos pues para determinados agricultores o ciertos cultivos pues puede ser puede verse esto como una inversión pero para ciertos agricultores su precio puede ser una barrera especialmente pues cuando los costos se elevan porque hay alguna situación ahí de escasez o algún problema logístico pues entonces se vuelve todavía un poco más inalcanzable para algunos agricultores otra desventaja es el tema de incompatibilidades y es que al mezclarse con productos que contienen sulfatos o fosfatos el nitrato de calcio puede precipitar que implica esto básicamente que se forman compuestos insolubles que terminan obstruyendo los sistemas de riego y afectan la disponibilidad de nutrientes para las plantas entonces cuando hablamos de utilizar nitrato de calcio pues hay ciertas limitaciones en el número de combinaciones posibles que se pueden realizar con otro tipo de fertilizantes y pues lo más recomendable casi siempre es manejar el nitrato de calcio por aparte para evitar justamente un problema de incompatibilidad otra enorme desventaja que también ya les mencioné rápidamente es el hecho de que el nitrato de calcio es un compuesto que tiene unas propiedades oxidantes muy importantes por lo que cuando entra en contacto con materiales inflamables o sustancias reductoras puede provocar reacciones químicas que aumentan el riesgo de incendios o incluso de explosiones por lo tanto pues se debe de tomar medidas adicionales a otros fertilizantes en el caso del almacenamiento y el transporte especialmente pues cuando estamos hablando de operaciones a gran escala donde el volumen de nitrato de calcio almacenado puede ser considerable hay que tener ahí cuidado y por último el nitrato de calcio al ser un fertilizante altamente soluble que ya vimos que esto es una ventaja también lo podemos ver desde el otro lado como una desventaja porque puede ser susceptible a pérdidas por lixiviación especialmente en suelos arenosos o cuando hay condiciones de lluvia excesiva no si aplicamos nitrato de calcio a un cultivo en suelo y de repente cae un tormentón tengan por seguro que todo el nitrato de calcio del suelo se ha lavado porque difícilmente se retiene especialmente cuando estamos hablando de suelos arenosos entonces esto no necesariamente implica que los nutrientes se van muy lejos sino simplemente el nitrógeno y el calcio se desplazan a través del perfil del suelo y en algún momento pues salen del alcance de las raíces y tenemos raíces cultivos con raíces a lo mejor a 20 30 centímetros y el nitrato el nitrógeno y el calcio ya están a lo mejor a medio metro de profundidad pues aunque estén ahí en el suelo ya no pueden ser aprovechados por las plantas lo cual pues obviamente disminuye la eficiencia del fertilizante y de hecho pues se aumenta el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas y hasta aquí lo que les quería compartir en este episodio espero que este tema les haya resultado interesante aquellos de ustedes que me están escuchando en spotify y tengan la posibilidad de dejarme un comentario háganlo por favor se los agradeceré muchísimo y por supuesto les responderé a todos ustedes muchas gracias por estar ahí yo me despido deseándoles que tengan un excelente día y ahora ahora ya saben un poco más del agro